Avanzamos con la información porque cerca de 1.400 casos de dengue se han presentado lo que ha corrido del año, justamente las autoridades a nivel departamental la gobernadora del Valle del Cauca extendieron unas recomendaciones para seguir cuidándonos por este fenómeno pues que se sigue presentando en toda la región. Evitar depósitos de agua, lavar tanques y cambiar agua de los floreros para evitar la reproducción del zancudo, que es el Aedes aegypti. Dos, utilizar repelente en brazos, cuello y piernas. Tres, usar toldillo. Y muy importante, en caso de presentar fiebre mayor a 39 grados por más de tres días, dificultad respiratoria, dolor abdominal persistente, vómito o sangrado, acudir inmediatamente al médico. Unidos en la lucha contra el dengue. Unidos en la lucha contra el dengue.